Ha sido una semana enloquecedora en el cripto universo, y en sinceridad, han sido días difíciles. Justo cuando estábamos celebrando el día de Bitcoin, el cartel financiero intervino con liquidaciones masivas, miedo y pánico. La historia nos dice que la dominancia de Bitcoin debe aumentar a medida que la gente se apresura para proteger su capital. Pero no sucedió. Las altcoins tenían otras ideas, específicamente las de la capa una. Eso es porque en estos momentos las criptomonedas están en las garras de la mania capa una. Solana, Atom, Cosmos, Ivax, Elrond e incluso Algorand, todos se están despertando, alertándonos a una nueva realidad. Bienvenidos a Criptomonedas al día, el lugar de la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. Hoy analizamos Bitcoin y su precio potencial para el resto de este ciclo. Las altcoins están bombeando a pesar de la caída de Bitcoin. Para cualquier maximalista de Bitcoin que se niegue a invertir en cualquier otra cosa que no sea Bitcoin, esta podría ser una pastilla anaranjada difícil de tragar. Pero aclaremos algo, Bitcoin es la principal reserva de valor que existe y la innovación más significativa de nuestro tiempo. Pero debe ser bastante difícil, incluso para los principales medios de comunicación como Forbes, cuando hacen la multibillonaria pregunta, ¿está Bitcoin perdiendo su posición como líder del criptomercado? Es imposible responder a esa pregunta sin abordar el panorama general. Después de todo, esta fue una gran semana, una semana histórica, algo con lo que solo podíamos soñar hacia algunos años. Una nación soberana ha convertido oficialmente a Bitcoin en su moneda de curso legal. Y escuchen, el presidente Bukele podría ser una figura divisoria, pero no se puede negar el hecho de que este tipo tiene un machismo muy serio, al sentar este precedente histórico. Ha habido muchas especulaciones sobre qué país podría ser el próximo en la fila. Quizás Panamá, Argentina, o tal vez incluso Cuba. Los informes de esta semana sugieren que Ucrania podría ser la próxima, con el presidente Vladimir Zelensky listo para apostar por las criptomonedas. El primer paso fue la legalización a principios de este mes que espera ayude a Ucrania a convertirse en un imán de blockchain para los especialistas de todo el mundo. Algunos expertos creen que podría estar preparándose para convertir a Bitcoin en moneda de curso legal a partir de septiembre del 2023. Así como Bukele espera sacar a El Salvador de debajo del dólar, Ucrania podría estar mirando al cripto como una vía de escape de la influencia dominante de Rusia. Y de eso se trata el cripto. Soberanía económica para individuos y naciones por igual que están debajo del control de los poderes del cartel financiero. Bitcoin y las criptomonedas en general se están convirtiendo rápidamente en un boleto caliente hacia la independencia genuina. Creo que muy pronto el índice del dólar subirá cuando la deflación comience, pero no deberían considerar al dólar como algo para retener a largo plazo. Úsenlo para comprar más criptomonedas. Hay un panorama más amplio que merece nuestra atención, porque si bien la reciente acción del precio de Bitcoin ha sido nerviosa, este es a menudo el tiempo de comprar. Compre cuando la gente siente miedo y vendan cuando se vuelvan codiciosos. Es tan fácil decir eso, pero mucho más difícil de hacer. Sin embargo, eso es exactamente lo que están haciendo las ballenas según el análisis en cadena. En tiempos como estos, olvídense de los gráficos y miren lo que sucede detrás de las cortinas. Esta es la belleza de blockchain. Podemos ver dónde fluye el dinero inteligente. Y como apuntó Will Clemente, las ballenas han aumentado su pila por 103 mil 600 bitcoins en las últimas tres semanas. Sabemos que MicroStrategy compró 5 mil de ellas. ¿Quiénes compraron los otros 98 mil 600? Supongo que lo averiguaremos, pero no me sorprendería escuchar algunos anuncios importantes al respecto durante este trimestre. Willy Wu acaba de compartir algunos hechos interesantes sobre los datos en cadena. Primero explica que el comercio minorista impulsa los macrociclos. Cuando los minoristas apilan sus bolsas a un ritmo mayor, como lo están haciendo ahora, fundamentalmente eso dice que estamos en medio de un mercado alcista. Cuando vemos esta fuerte tendencia alcista entre los inversores minoristas, como muestran estas flechas aquí, siempre va seguida por una carrera parabólica, del tipo que aún no hemos visto en este ciclo. En segundo lugar, observe las ballenas. Ellos piensan que las monedas están baratas ahora y están comprando porque ellos están jugando a fuego largo, lo cual supone un gran repunte por delante. Esta clase de aumento en la actividad de parte de las ballenas, históricamente ha sido en anticipación de grandes ganancias. La bomba antes de la caída. Después de todo, ¿a quién más le van a vender sus monedas cuando entre el funcionamiento del FOMO minorista? FOMO es una expresión en inglés que significa miedo a perdérsela. Los datos de CryptoQuant también muestran que hemos visto casi 1.2 mil millones en Bitcoin saliendo de los intercambios. Esto muestra niveles de reserva solo vistos por última vez a principios de mayo, lo que podría significar que estamos a punto de ver una crisis de liquidez del lado de las ventas, una contracción de la oferta que haría que los precios exploten. A corto plazo, ¿quién sabe lo que pasará con el precio de Bitcoin? Podría dispararse o volver a bajar para probar los 40 mil. Así que prepárense y no se asusten si bajamos. Volviendo a la cuestión del dominio de Bitcoin, claramente está demostrado que el maximalista de Bitcoin tiene razón en una cosa. Probablemente el precio irá a un millón de dólares dentro de varios ciclos del mercado. Estamos de acuerdo con eso. Pero lo que está sucediendo actualmente es tan interesante. Es el desacoplamiento no solo de Ethereum, de lo cual hemos estado hablando durante años, sino de todo el ecosistema de competidores de Ethereum de la capa 1, que han visto algunas ganancias derretidas, mientras que Bitcoin se estaba volcando o simplemente operando en un rango. Esto muestra que la narrativa está cambiando. Bitcoin hace algo mejor que cualquier otra cosa. Eso es almacenar valor. Nadie que lo haya tenido durante más de cuatro años ha perdido dinero. Por eso las ballenas lo están recogiendo como nunca. Pero Bitcoin no es el único caballo en la carrera. Eso está cambiando. Es una carrera de innovación en formas en que Bitcoin simplemente no puede competir. Para todos en cripto, es algo por lo que todos podemos estar realmente entusiasmados. Las criptomonedas en general son nuestros vehículos hacia la independencia financiera. Es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse.